¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, fijaros que Megan Markel está muy contenta viviendo en Montecito, California, pero el príncipe Harry en un principio muy bien, ya sabéis que a todo el mundo nos viene muy bien un cambio, sobre todo cuando hemos estado encorsetados por un familiar, por un jefe de trabajo, por un cambio en nuestra vida, siempre nos genera nuevas ilusiones, pero cuando ya te instauras, llevas dos o tres años, ya se te ha pasado ese clic del cambio, es como, bueno, sí, pero he dejado de hacer cosas que también me gustaban, que bueno, en un principio era como si estuviera de vacaciones, vamos a llamarlo así, pero yo necesito del Reino Unido, yo necesito ir a mi país, yo necesito reunirme con mis amigos, y claro, eso, pues bueno, por videollamada está muy bien, pero entiendo que Harry echa de menos todo eso. Vamos a ver exactamente qué ha sucedido, y es que Harry está bastante arrepentido de haberse ido del Reino Unido, ¡comenzamos! Así que como os decía, vamos a ello, mi gente, si os parece el profundo arrepentimiento titula The Mirror del Príncipe Harry por una decisión que nunca pensó que amanecería toda su plan de vida, al final lo ha tenido que cambiar, como decía, todo por una decisión que quizás en aquel momento quizás estaba un poco en caliente, según se informa, el Príncipe Harry está encontrando su nueva vida en los Estados Unidos, larga y solitaria, fijaros cómo la está sintiendo, ya que carece de habilidades prácticas, mientras que Meghan Markle está en su entorno natural, claro, ella está en su sitio, ella nunca ha querido vivir en el Reino Unido, ella allí se ha sentido desprotegida, y evidentemente ella al volver a Estados Unidos, ella está contenta, esté donde esté en Estados Unidos, va a estar contenta. Bueno, el Príncipe Harry debe albergar profundos arrepentimientos por una decisión que tomó, ni que podría resultar un error, ya que nunca se le ocurrió que podría terminar amenazando todo su plan de vida. Eso es, según un experto real y autor, Tom King, hemos hablado de él en otras ocasiones, quien dice que el sueño americano del Duque de Sassé se enfrenta a una posible interrupción ante la perspectiva de que Donald Trump se convierta nuevamente en presidente de Estados Unidos y ya está encontrando los días largos y solitarios. Fijaros que a esto se le suma el hecho de que, ya hemos leído en otros artículos, que él quizás todavía tiene recuerdos del Reino Unido que quiere palpar, como esa vivienda de verano, residencia de verano en Balmoral, de regresar, buenos recuerdos con el hermano, pese a que ahora no se lleve con él. Y claro, estamos hablando de que si Donald Trump gana las elecciones, ostras, que no lo tiene muy difícil. Estaríamos hablando de que el Príncipe Harry tiene pie y medio fuera, por no decirlo, dos pies fuera de Estados Unidos. Ya lo dejó claro, que le pareció feísimo lo que le hizo a la abuela y que no lo quiere allí. O sea, que da igual lo que diga la justicia. O sea, en este caso, si ganase el contrincante, Joe Biden dijo que no había problema en el sentido de que él no iba a tomar decisiones paralelas a la justicia. Que si la justicia dice fuera, fuera. Si la justicia dice reside, reside. En eso no se va a meter. Pero Joe Biden... O sea, pero Donald Trump... No, Donald Trump ha dicho que como entre, lo primero que va a hacer es extraditar a, en este caso, Harry por una serie de cosas. No solo por eso, sino por haber mentido también, que eso también está pendiente coleteando, por haber mentido, por decir en las memorias de Spain, que había tomado estupefaciente y en el formulario mintió, a la hora de entrar en Estados Unidos, que dijo que nunca había tomado. Bueno, la pareja se mudó a Estados Unidos en 2020 después de anunciar su intención de alejarse de sus deberes reales y buscar la independencia financiera de la monarquía. Sin embargo, la nueva vida de Harry se ha topado con un obstáculo, con el inicio de una demanda por parte de Heritage Foundation, un grupo de expertos. Bueno, esto se produce después de que Harry admitiera haber consumido drogas en el pasado. En sus reveladoras memorias de Spain, los solicitantes deben revelar cualquier antecedente de consumo de drogas al completar el formulario. En su memoria, Harry comparte con franqueza sus encuentros con hongos mágicos y cannabis. Vale, que era lo que os estaba diciendo antes. Bueno, en la publicación de 2023, Spain, Harry relata una experiencia con hongos mágicos. Me quedé mirando el contenedor, me volví a la mirada. ¿Qué? Mirándome, entonces se convirtió en una cabeza, pisé el pedal y la cabeza abrió la boca, una enorme sonrisa abierta. Fijaros lo que se te tiene que ir la mente con ese tipo de estupefacientes, ¿no? Desde entonces, el grupo de expertos ha acusado a Harry de deshonestidad sobre su consumo previo de drogas en su solicitud. Me refiero a ese formulario que hay que hacer antes de entrar en Estados Unidos, ¿vale? Y ahí no se puede mentir. Si no, puede tener consecuencias legales. Y de beneficiarse de un trato preferencial, el formulario está actualmente bajo la escrutinio de los jueces de Washington D.C. Carl Nichols. Fijaros que todavía esto, incluso por parte de la ley, independientemente de lo que diga Joe Biden, ojito con esto, puede ser extraditado por la justicia, independientemente de Joe Biden y de Donald Trump. Bueno, el señor King afirma que Meghan y Harry han buscado asesoramiento de abogados por temor a que el regreso de Donald Trump al poder pueda poner en peligro el estatus de residente de Harry debido a confesiones previas de consumo de drogas. Bueno, la pareja ha buscado asesoramiento legal porque les preocupa seriamente que si Donald Trump gana las próximas elecciones, la visa de Harry pueda ser revocada. Trump ha insistido en que si se descubre que Harry mintió en su solicitud de visa sobre su admisión de consumo de estupefacientes, se le podría pedir que abandone el país. Fijaros que Meghan Markle no se imagina regresar al Reino Unido. Yo no sé si se irían a Australia, que también hablan inglés o yo no sé dónde, pero ojito porque a Canadá, no tengo ni idea. Pero ella está muy a gusto en Montecito. Yo no sé si forzaría un poco la maquinaria del divorcio porque yo creo que Meghan, no sé, o sea, es que lo está demostrando, Meghan no va con él a ningún sitio. Solamente a los actos que hacen, son actos no oficiales por los que ganan dinero, pero al Reino Unido hace que no lo pisa un montón de tiempo. Bueno, añadió al principio, Harry pensó que esto no podía pasar a él ya que las reglas normales no se aplican a un príncipe real, pero cada vez que se da más cuenta de que en los Estados Unidos ser un presidente en realidad no cuenta mucho. Pero una cosa es segura, Harry lamenta profundamente haber hecho pública su edición a los estupefacientes. Nunca se le ocurrió que esto podría, bueno, acabar amenazando todo su plan de vida. Bueno, creo que fue un error, claro, en el hecho de que si tú tenías pensamiento de ir a Estados Unidos algún día sabiendo que tienes una novia, que en aquel momento ya estabas con ella casado, incluso con Meghan Markle, es que le eches andas diciendo eso sabiendo que luego no vas a poder entrar allí, ¿no? Evidentemente pues no caería en la cuenta, pero es que como son, como yo estoy un poco en contra de vender cada uno, las cosas privadas, de vender cada uno los suyos, estoy un poco en contra de eso, ya estamos nosotros para comentarlo, ¿no? ¿A cambio de qué? ¿Te ha costado, o sea, a cambio de mucho dinero te has sentido bien contando eso? No sé, no lo veo. Otra cosa es que se supiera y bueno, ya en fin, tú lo aclaras. Pero contarlo por contarlo porque sí, no sé, tampoco tiene mucho sentido. Es verdad que puede, que puede servir un poco de reclamo a los jóvenes como para que no hagan lo mismo, ¿vale? Pero en fin, lo vi un poco sobrado, no sé. El señor King cree que Harry ahora encuentra su nueva vida en los dos Estados Unidos cada vez más extraña e incómoda y que el placer inicial parece estar desvaneciéndose en medio de las crecientes críticas. Fijaros que yo no viviría tranquilo sabiendo que, bueno, esta casa que he construido, que me encanta, que tal, que cual, que mi vida, con mis nuevos compañeros, mis nuevos amigos, mi nuevo vecino, en cualquier momento me pueden echar del país, ¿no? Yo no estaría tranquilo. Primero porque ya no solamente es Donald Trump, es que también está la justicia. Es que independientemente de que no entre Donald Trump, si la justicia, que lo está estudiando el caso, llegado a los cuatro años, creo que son, deciden que se vaya, se va, ¿eh? Tiene que abandonar. Así que nada, mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!